Parca, segúrese, segúrese, doy lo aparente, eso es la vida, eso es lo que hizo, falta, falta, uno, dos, tres, abárase, ahí está la parca, se fue la parca, se fue la parca, se fue la parca, los indocables, los indocables, los indocables del canero, los miramos la parca, ahí está la parca, ahí está la parca, se llama el col, sí señor, el pol, ¡oh, lo canero venceroso! Bueno, buenos y caballeros, un trove de los allá en la vuelta, lo vimos volar por los aires a la parca de Chil laugh好, ahí queda la parca, incremental, amamos el col, rancha el canero, a mis amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!